Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Rodando, Enrique Rocha, gracias por permitirnos entrar a su entorno y conocerlo un poquito más. No, bienvenido Tony, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué tuvo la actuación que le robó la pasión por la arquitectura? Eres adivino, ¿eh? Investigaste sobre mí. Sí, yo estudiaba arquitectura. Estaba yo estudiando arquitectura y había un director que se llamaba Juan José Gurrola, que estaba haciendo teatro justamente en el Teatro de Arquitectura de la universidad. Y yo iba frecuentemente a ver los ensayos. Me quedaba a 50 metros el Teatro de Arquitectura de donde estaba estudiando yo. Entonces un día un actor faltó. Yo iba seguido a ver los ensayos, faltó un actor. Y Gurrola me dijo, a ver muchachos, ven, súbete un momento aquí al escenario. Si me puedes hacer un favor, que mientras llegue el actor, tú leas unos parlamentos para darle el pie a la actriz o al actor que estaba haciendo la obra de teatro. La obra se llamaba Despertar de la Primavera. Entonces no llegó el actor. Me dijo Gurrola, ¿sabes qué? Tienes muy buena voz, una voz fuerte, tienes buena figura. Me gustaría que lo hicieras tú. Y sacamos de la jugada a este muchacho que nunca llega. Nunca he trabajado, Gurrola, por favor. Esto estoy haciéndolo por un hobby o por una ayuda. No, vente mañana, yo te voy a ser actor. Fui al día siguiente y me dio un papel importante. Ahí empezó mi carrera de actor, justamente en la arquitectura. ¿La obra Hamlet marca el inicio de su carrera? Para mí ya es todo. La primera obra que yo hago profesionalmente, ya como profesión de actor, antes de ser experimental, fue con Hamlet. O sea, yo tenía 21 años. Imagínate qué atrevimiento haber hecho a los 21 años el Hamlet. Y a los 24 hizo de Cristo también, ¿no? Y 24 de Cristo, exactamente. Fueron dos momentos muy importantes. ¿Por qué considero un atrevimiento hacer de Cristo esa edad? Porque es difícil hacer un personaje como ese. La experiencia actoral la necesitas. Necesitas un estudio muy especial sobre la Biblia, sobre los evangelios. Y yo tenía un buen director, que era Julio Bracho, papá de Diana Bracho. Era un buen director, me ayudó muchísimo. Sí estudié mucho, pero era un atrevimiento, de todas maneras, a los 24 años, hacer el papel de Jesucristo, el papel más dulce, el personaje más dulce de la historia probablemente. La belleza, de amor, de cariño, de grandeza. Pues era muy difícil hacerlo. Igual pasó con Hamlet. Hamlet es el personaje más difícil quizá de la literatura y del teatro. Y lo hice muy joven, los 21 años. Las novelas, ¿cuándo viene esa transición del teatro a un foro? Sí, poquito después. Cuando hago Hamlet, sí hay un momento en que mucha gente me adoptó como actor. Muchos directores me llamaron, entre ellos Ernesto Alonso, para hacer la primera telenovela que hice que se llamaba La Mentira. Que ya han hecho varias versiones de La Mentira, inclusive que Edio Castillo hizo La Mentira, que yo tengo entendido. Hicimos La Mentira con el reparto de Julissa, Enrique Lizalde y Fanny Cano. Trágicamente muerta en un avión, Fanny Cano. Hicimos La Mentira y fue la primera telenovela que hice. Justamente poquito después de hacer Hamlet. Dos años pasaron para que me llamaran Ernesto Alonso. Pero ya estaba yo muy bien posicionado como actor. Por el Hamlet básicamente y por el teatro universitario. El teatro universitario en México, como cualquier parte del mundo, es importante porque es experimental. Haces una serie de cosas que no las hace el teatro comercial. Y te da muy buen nivel a nivel intelectual. A nivel de estudio, a nivel de conocimiento del teatro. Hice después Dostoyevsky en teatro. Albert Camus, Ionesco, Sor Juan Inés. Hizo muy buenas obras de teatro. Bob Dylan, perdón, Dylan Thomas. Ojalá sea Bob Dylan cantando Like a Rolling Stone. Dylan Thomas, el poeta inglés. Hicimos Bajo el Bosque Blanco en casa de un pintor que se llamaba Feliciano Ovejar. En fin, todo eso estoy contando que cubría una especie de expediente intelectual. El teatro experimental. Ya entro al teatro comercial de otra manera, de otro dibujo, de otra arquitectura. Y es cuando empiezo a hacer televisión. ¿Puede ser longevo un actor en la profesión sin cultura? Yo creo que el actor debe ser culto necesariamente. El actor está manejando el espíritu, el cuerpo y al ser humano. No es un escritor, no es un pintor. Está manejándose o está mostrándose a través del cuerpo, de él mismo en escena. Entonces, ser un personaje como Hamlet, tú no puedes evadir el conocimiento del siglo XVI o XVII. Sin conocer a fondo de qué se trataba, cómo caminaban, qué decían, cuál era el problema religioso que tenían. Cuál era el problema social que tenían. Shakespeare, qué problema tenían, etc. Todo ese tipo de cosas tienes que saberla. Ahora, puedes prescindir de la cultura. Hay veces que la cultura también te congestiona. ¿Cuál es la mayor carencia que tienen los actores jóvenes desde el momento? No la conozco. ¿Qué es lo que más le molesta ver al actor joven? No, no me molesta, son muy frescos. Son actores muy naturales. Me gusta cómo trabajan, me gusta mucho cómo trabajan. Estuve en la novela, tuve el privilegio de estar con ellos. En Rebelde. Me encantaron los actores de Rebelde. Especialmente Herrera. Me pareció un actor espléndido. Bueno, en general todos. Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, como te repito. En fin, realmente era una delicia verlos trabajar por la espontaneidad que tenían. El actor antiguo como yo, entre comillas antiguo, porque era actor desde el siglo XVIII, entonces no era tan, no es tanto. Era un poquito más acartonado, un poquito más solemne, más preocupado de ser actor. Y eso se notaba en televisión o en teatro. Pero era necesario también. Los movimientos grandes, la voz más usada, las pausas, todo ese tipo de cosas. El actor moderno, el joven, no las tiene. Y eso le da una gran frescura. ¿La novela en la que has sentido más cómodo trabajar? En todas, en general, he tenido la suerte de estar con productores muy cercanos a mí. Emilio La Rosa, para mí es muy cómodo trabajar con él. Pedro Damián, ahora con Salvador Mejía. No sé si te refieras un poco a quien me rodea, a qué actores me rodean. Porque hay actores que sí, de pronto, son un poco intolerantes, un poco creídos, un poco... ¿Alguien en particular? No, no puedo decirlo. No, no, ¿para qué voy a andar diciendo quién? ¿A qué le temes? A nada, simplemente a la caballerosidad. Caballero medieval, siempre. Sí, no, no, también eso te mortifica un poco, ¿no? Actores que llegan tarde o actrices que llegan tarde o que se tardan mucho tiempo en tal, tal, tal. Yo no te digo quién. Eso sí te pone un poquito de mal humor, por ejemplo. Hay otras novelas que son muy fluidas, donde hay actores que no tienes ningún problema. Entonces, te repito, con Pedro Damián, con La Rosa, ahora con Salvador Mejía, con los directores que he trabajado y con los actores que he trabajado y con los productores que he hecho novelas, le he pasado muy bien. Ahora lo estamos viendo en Estados Unidos en una familia con suerte. Sí, padrísimo, muy simpático, el aral de la torre, ¿no? Qué bien me cae. El reparto muy bonito. Y bueno, con un exitazo, ¿no? Todos espléndidos. Las novelas son impredecibles. A veces vemos una que se hizo fresca, que ya funcionó hace unos años y no necesariamente funciona. Sin embargo, vemos un caso como esto, que es una especie de comedia, no una familia con suerte, y es un éxito increíble. Pues yo estoy en favor que sean también este tipo de novelas. La gente no está muy ocupada en el dolor, en la tragedia, en los cambios bruscos de amor, de pasión, de todo esto. Les gusta mucho, pero les gusta más reír. Y yo creo que ahorita el mundo está necesitado de risa. ¿Siempre ha estado de acuerdo con la fórmula de las telenovelas mexicanas? La joven pobre se casa con él. Pues no sé. El rico. No sé, la verdad no sé. Sabemos cómo va a ser el final de que la pobre... Sí, no, no, que son de memoria, son novelas que ya sabes. ¿Ha estado de acuerdo siempre con ese formato? No, no, no he estado de acuerdo con ese formato. Estoy en la medida en que tiene el rating. Y el rating es lo más importante para una industria. Eso lo entiendo claramente. No puedo de ninguna manera anteponer mi personal forma de ver una telenovela a lo que tiene una compañía que se dedica justamente a tener un rating alto. Y si les ha funcionado, adelante. De clamar en Bellas Artes. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Yo creo que eres brujo, ¿eh? Estudiaste muy bien mi carrera. Hice muy bien mi trabajo. Muy bien, te agradezco. Ha sido uno de los momentos más mágicos para usted. Sí, por supuesto. Sí, y además tuve la fortuna de trabajar con la Orquesta Filarmónica de México en Bellas Artes, diciendo un poema muy bello de Horas de Junio, se llamaba, de Carlos Pérez. Una bellísima, bellísima, un bellísimo texto. Y por supuesto, me dio una gran alegría hacer el Horas de Junio. Era el estreno, además de la música, para Horas de Junio, que lo hizo, creo que fue Silvestre Revueltas, que lo hizo especialmente para ese poema. Y yo lo dije, Horas de Junio. Poeta, seductor, buena voz, buena figura. Muchas mujeres han pasado por su vida. Afortunadamente. Tiene la fortuna maravillosa de estar cerca del género más bello del universo. ¿Su más reciente pareja era mucho más joven que usted? Casi todas han sido más jóvenes que yo. ¿Por qué? Pues, ha sido así, se ha dado así. Sí, mi última pareja, Analia. Ahora actualmente estoy saliendo con una chica que quiero muchísimo, un poco mayor que ella, pero la paso muy bien. ¿Por qué me dijiste? Por circunstancias X que se dan de pronto en la vida. No tengo nada en contra de la mujer mayor, por cierto. ¿Cómo seduce? ¿Cómo conquista? ¿Es su gran aliado su metal de voz? No hay fórmula para la conquista. No hay un esquema que tú puedas repetir con todas las mujeres. Yo creo que realmente la conquista consiste en saber cómo es ella o qué es lo que quiere ella. O sea, tú no vas a hacer tu cantilla, sino vas a dar lo que ella quisiera que tú tengas. Por ahí va la seducción. Entonces, algunas le exigen una cosa, otras otra, y otras otra sonrisa, otra mirada, otro tipo de voz, otro tipo de actitud. No hay un esquema seductivo. Según el don Juan Tenorio, sí. Dice que lo importante es la técnica y no importa qué mujer se la empiece. ¿No hay poesía en sus poemas en sus tiempos? No, no, sí, la poesía. Bueno, la poesía es muy hermosa, ¿no? Obviamente, le puedes decir un poema a una mujer y la mujer se puede conmover. ¿Cierto que tengo buena voz? Pues sí, es agradable, pronto, decirle un poema a una mujer. Y me imagino que también la mujer se sentirá halagada si le dices un poema de Pablo Neruda, o un poema de amor de Borges, en fin, o algún texto de Hamlet, ¿no? Con Ofelia. ¿Se ve a largo plazo con una pareja estable, conviviendo? Estoy con una pareja estable. ¿Conviviendo en el entorno familiar? No estoy conviviendo o conviviendo. Ella vive en su entorno, tiene un hijo, divorciada. Y la pasamos muy bien de esa manera, fíjate. Casualmente, como que de pronto descubrí que también estar cada quien en su entorno es bastante positivo. A veces yo le tengo mucho miedo a la continuidad de estar viviendo con una persona. De hecho, he fracasado mucho por eso. Y reconozco mi fracaso, no el fracaso de ellas, el mío. Hablemos del locutor, la voz comercial. Le puso la voz a parte de la Biblia, ¿no? Me comentaba. Bueno, le puse la voz en comerciales a Malboro, que es importantísimo. Le puse la voz a Casa Pedro Domecq, le puse la voz a Nissan, a Banamex en un momento dado. Actualmente estoy haciendo visa, no importa que te diga los nombres. No, le ponemos un tonito en cada vez que me sube. Ah, ok, correcto. Sí, está muy bien. Sí, porque estoy anunciando visa, visa internacional. Sí me ha dejado mucho, mucho. Es buen negocio, ¿no? Yo lo he hecho también. No, de verdad, yo soy agradecidísimo con mi madre. Cuando abre el buzón y ve las regalías ahí. Sí, 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 de acuerdo. Y pagan bien. Y sobre todo, si le agradezco a la mamá, mi madre, que tenía una voz muy fuerte. Le hablaban por teléfono y le decían, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿no? Y era mi madre. Entonces le agradezco a mi madre adorada esto que me dio. Yo tengo una casa en Cuernavaca, que estás invitado, ustedes también, que le puse Real del Socorro a la finca, a la casa, ¿no? Mi madre se llamaba Socorro. Real del Socorro. Por todo lo que me ha dado, ¿no? Mi madre. Hay un actor que inició su carrera con usted, Rogelio Guerra. Está pasando por una situación muy difícil. Sí, qué lástima, qué cosa, hermano. No, la verdad. Es un gran amigo y que le pase esto. Y a estas alturas no se lo merece. Platicaba con él yo y hasta veía la posibilidad de hacer una huelga de hambre frente al Ángel, ¿no? ¿Usted cree que hay solución en esta situación? No tengo ni idea. ¿Había visto algo? ¿Esto es algo sin precedentes en la clase actoral? Creo que sí. Creo que nunca se ha dado un caso como este. No estoy al tanto real. Sí, sé que algún problema tuvieron el 13 y él. No sé cómo está. Tú debes saberlo mejor como periodista. Pero es muy triste lo que le está pasando. Y ojalá gane el juicio, ¿eh? Porque sí viene fuerte todo lo que le puede ocurrir. Ojalá Televisi intervenga. Y los amigos la apoyen también, entre otras, ¿no? ¿Con cuál actriz se siente más cómodo trabajar? ¿Con la actriz? Bueno, con Araceli me sentí muy cómodo. Siempre era mi hija. Un padre con su hija, siempre amándola. La última telenovela que hicimos. Salió doble hija mía. En el papel de ellas tenía dos papeles. Araceli, en Corazón Salvaje. Yo era su padre. En Las vías del amor era su padre también. ¿En qué tiene voz de padre? ¿Cómo? Tiene voz de padre. Tengo voz de padre. Hijo, mía, hija. No, no. Cuídate, hija. De los arampahuilos que andan por el mundo. Cuídate de esos payasos que andan diciendo que te aman frívolamente. No, pues hay que dejarlas libres también a las rebotas, ¿no? ¿Cuál es su poema favorito? Este es un poema de Nerval francés, pero alguna vez me voy a buscar alguno de hispano. Es muy amigo de Gabriel García Márquez, ¿no? Soy amigo de Gabriel. Bueno, era muy amigo de Gabriel. Gabriel se bifurcó y obviamente tiene muchísimas, muchas alternativas de amistades. Pero fuimos muy amigos hace mucho tiempo cuando yo vivía en la zona rosa. Cuando él empezaba prácticamente, estaba haciendo periodismo. ¿Su casa era como un encuentro de tercúrdias, de intelectuales? Era un encuentro total, absoluto. Yo vivía en la zona rosa y todos los intelectuales de México se iban a la zona rosa, a los cafés, a las galerías, a las bibliotecas, se la pasaban en la zona rosa. Era una especie de village, una especie de Cartier-Latán, la zona rosa. Y entonces se iban todos los intelectuales. Y al final del día, a la una de la mañana, una y media, que cerraban ya los restaurantes y los cafés, ya no había movimiento en la zona rosa, se iban a mi departamento. Entonces llegaban a las dos de la mañana García Márquez, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Juan José Burrola, Juan José Arreola, Oscar Chávez, Julián Pastor, Ferrara, una playa de espléndida de gente. Gironella, muchos pintores, Vicente Rojo, Mario Boregar, mucha gente. Casi todos los días, porque casi todos los días se iban a tomar café a la zona, en los cafés bohemios que había en la zona. Y al terminar, cuando ya se apagaban las luces de la zona, se iban a mi departamento. Y ahí hicimos muy buenas amistades. Entre ellas la de García Márquez, la de Carlos Fuentes. Admirable persona. Me brindó su amistad y me brindó también la preferencia de un personaje que hice en Nueva York, en una película que hicimos que se llama Alma Pura. Y García Márquez también me brindó la oportunidad de una película que hice con Arturo Ripstein, que se llama Tiempo de Morir. Entonces yo estoy muy agradecido con ellos, haberlos conocido. Realmente ha sido fantástico en ese aspecto a mis relaciones humanas. De ahí que de alguna manera tenga cierta solemnidad de la cultura. ¿Me puede declamar algo, por favor? ¿Una petición? Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo. Príncipe de Aquitania, de la torre abolida. Mi sola estrella ha muerto, mi laúd constelado ostenta ahora el negro sol de la melancolía. Bello poema. Enrique, ¿su gran papel ha llegado? No, no, a mí no me falta eso. Me falta vivir intensamente, que es lo que me importa. Me importa que mi nieto esté bien, que mi hijo la pase padrísimo, etc. Lo demás me es indiferente. Ya su carrera está hecha. Sí, nunca, no he sido solemne en eso. La vida me interesa más que la carrera, la vida me interesa más que el teatro. No soy de los solemnes que dicen, no, no, para mí el teatro es todo. Yo dejaría todo por el teatro. Yo no sería capaz de dejar a mi nieto, a mi hijo o a un amante por el teatro. O la vida misma por el teatro. Sería para mí una infamia. Porque la vida es más teatro, más belleza, y más dinámica y más grandeza la vida misma. No hay aplauso, pero hay ternura, hay amor, hay amistad, hay alegría. El teatro no, te lo inventas. Salud. Una fantasía. Una fantasía. ¿Cuánto le preocupa la situación que pasa a México ahorita? Y pues a todos. Aquí sí bajo la cabeza y digo humildemente que ojalá México cambie. Que ojalá vayamos por bien. No solamente México, en general el mundo está pasando una crisis muy fuerte. Muy, muy tremenda. Narcotráfico, la droga, la pobreza. No solamente es privativo de México, es privativo de todo el mundo. De África, de los países subdesarrollados. Latinoamérica en su momento también está muy pobre. Eso me entristece mucho. Indiscutiblemente, porque llevo ya mucho tiempo viéndolo. Y lo estoy viendo desde hace 30 años, 40, y no hay cambio. Y eso es muy grave. Ojalá cambie. ¿Ve usted alguna solución? No la conozco. No, no soy político. No soy economista. No la conozco. ¿Nunca le interesaba la política? No, nunca. ¿Cuál es su opinión de los políticos? Pues el político, en principio, debe ser un hombre importante en la vida del ser humano, ¿no? Siempre y cuando lo haga bien. Que sea un político honesto. Punto. Es todo. La política tiene un... Desde el tiempo de Platón, del tiempo de Aristóteles, no tiene un deber ser político importante hacia el pueblo. Es un deber fundamental para el pueblo. ¿Le interesan las redes sociales? ¿Tiene Twitter, tiene Facebook? No, no, no. ¿Qué piensa de eso? Pues está muy bien en cuanto a comunicación, ¿no? Pero es una comunicación muy, muy de plástico, ¿no? Yo no podría amar a una mujer que me dijera, sin conocerla, que me dijera, te quiero por un... O verla de cara a cara de esa manera, ¿no? Como está pasando. Pero bueno, sí sirve, desde luego, ¿no? No tengo nada en contra. Facebook y el Twitter. Es una comunicación fantástica. Ahora, te quita tiempo, sin duda. Se vuelve ociosidad cotidiana. Creo yo. Los chavos de ahora, quién sabe qué piensen, ¿no? Voy a hablar con mi novia y pum, 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 se pone acá y se... Dos horas y media diciendo cosas. ¿No? Creo que es mejor ir a tomar un café con ellas. ¿No? O leer un buen librote. Tener un espíritu más refinado. ¿Qué jugará a eso? Si un joven se le acerca a usted y le dice, Enrique, yo quiero ser actor, ¿qué usted le diría? ¿Ves tu vocación? Contéstame tu ejemplo. Sí. Hazlo. Adelante. ¿Lo crees a fondo? Sí. ¿Por qué lo crees a fondo? Porque me llama la atención. ¿Nada más? ¿Ha estudiado? Aún no. ¿Has hablado con tu familia? Aún no. Ponte a leer, habla con tu familia y ponte a estudiar. Y ahí te vas a dar cuenta si tienes vocación. Ojalá la tengas, ¿no? Porque te hace feliz. Yo te diría que adelante. Muchas gracias por esta plática. No, al contrario. Contrario, Tony. Muchas gracias. Ha sido un placer en conocerle. Fue muy edificante la plática previa, ¿no? Antes de que... Ah, con su platicando antes, sí. Las cámaras y... Tiene un amigo más acá. No, muchas gracias, Tony. Un placer. También conmigo, con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.